Si pido prestado dinero, ¿pago impuestos por la deuda? Creo que no. ¿Por qué es eso? Cuando ellos prestan dinero, es allí cuando el dinero se crea. El dinero es deuda. ¿Por qué la deuda está libre de impuestos? No lo sé. Porque así es como se crea el dinero. Los bancos aman eso. Ellos aman a las personas que piden prestado mucho dinero. ¿Cómo me vuelvo rico? Pidiendo prestado dinero y compro activos. La persona pobre pide prestado dinero y compra pasivos como carteras, autos y casas y se vuelven más y más y más pobres cada vez.